El mar es nuestra cuerda de salvamento comercial, hace girar a nuestro mundo. Mucha gente cree que la navegación marítima está muy alejada de la vida cotidiana, pero de hecho el 90% de las mercancías mundiales se transporta por mar. En el mundo hay 53.000 buques y un millón y medio de marinos. Y la marina mercante aporta 380.000 millones de dólares a la economía mundial. La navegación marítima es importante, pero es difícil y peligrosa. El sector navillero es imprescindible para el comercio mundial, pero está impulsado por una competencia dura y plagado de explotación. La federación internacional de los transportadores Trabajadores del Transporte, ITF, órgano sindical mundial que representa millones de trabajadores y trabajadoras del transporte, es más conocida por su labor pionera para eliminar la explotación de la gente de mar y por su campaña contra las banderas de conveniencia o campaña BDC. La campaña está dirigida a propietarios que usan banderas de conveniencia para evitar la legislación nacional y reducir considerablemente los costos, manteniendo los salarios de la gente de mar y sus condiciones de vida y trabajo inaceptablemente bajos. La bandera de un buque muestra el estado en el que éste está registrado. Si un buque es propiedad de una compañía que opera en un país, pero está registrado en otro, ese buque lleva una bandera de conveniencia o BDC. Por ejemplo, este buque está registrado en Panamá, pero es propiedad de una compañía japonesa y, por tanto, lleva una BDC. Sus propietarios y gestores registrados están en Singapur, es operado desde Tailandia, está clasificado en Japón y asegurado en Londres. Su tripulación es de las Filipinas e Indonesia. El 70% de la flota marítima mundial está registrado con banderas de conveniencia. Las BDC son atractivas para los propietarios de buques que buscan la manera más barata y menos regulada para operar su buque. Registrar un buque afuera de su país de propiedad supone que los propietarios de buques no tienen que atenerse a las leyes nacionales que rigen los salarios, las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores y trabajadoras. La flota marítima mundial está utilizada por los propietarios de la flota marítima mundial. La flota marítima mundial está utilizada por la flota marítima mundial. La flota marítima mundial está utilizada por la flota marítima mundial. Ultimately, seafarers can be vulnerable in this system because they have nobody to turn to, no unions and Takin authorities that can provide them assistance. La ITF recibe regularmente llamadas de gente de mar. Los sindicatos de gente de mar y portuarios de la ITF quieren Proteger las condiciones laborales de la gente de mar. Promover la necesidad de que exista un vínculo genuino entre el propietario y la bandera. Combatir un sistema injusto en el que el equilibrio de poder es desigual y que facilita la explotación permitiendo a los propietarios de buques pagar y tratar a la gente de mar como ellos consideren conveniente. En los últimos 60 años, la labor de la ITF a través de la campaña BDC ha mejorado las condiciones generales para la gente de mar, lo cual es significativo. Esto ha sucedido mediante acuerdos aprobados por la ITF, un conjunto único de mínimos internacionales sobre salarios y condiciones. Los sindicatos marítimos de la ITF negocian con órganos mundiales de propietarios de buques y con los propietarios de buques BDC para concertar esos acuerdos aprobados por la ITF para gente de mar. El Foro Internacional de Negociación, órgano de negociación único, se estableció en 2003 con ese propósito. Los sindicatos de gente de mar y portuarios de la ITF apoyan a la gente de mar a bordo de buques BDC mediante participación en una red de inspectores que investigan los buques sospechosos y obtienen los salarios atrasados de la gente de mar. Ayuda para obtener indemnización si la gente de mar ha sufrido una lesión a bordo. Participación en acciones de solidaridad práctica en torno a la campaña BDC. La gente de mar y los portuarios siempre han trabajado juntos para mejorar las condiciones. La ITF tiene una campaña paralela centrada específicamente en el establecimiento de unas normas mínimas sobre los derechos, la salud y la seguridad de los trabajadores en los puertos. Las campañas BDC y BDC se fortalecen una a la otra. La solidaridad entre la gente de mar y los portuarios ha sido la causa del éxito de la campaña BDC de la ITF. Otros trabajadores del transporte, camioneros y trabajadores ferroviarios que transportan carga desde, hacia y alrededor de los puertos, son igual de importantes y por eso la ITF está ampliando esta campaña a todos sus afiliados en la cadena de transporte mundial. La fuerza sindical ha elevado los salarios, mejorado las condiciones y defendido los derechos de los trabajadores. A través de negociaciones colectivas y acciones solidarias, el poder sindical de la ITF está llevando justicia y dignidad al mar y restableciendo el equilibrio de poder en una industria vital para todos nosotros. Ayúdanos a divulgar esta campaña. Esto no afecta solamente a la gente de mar, nos afecta a todos en todas partes del mundo. Seamos parte de algo grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!